Te invitamos, Joan, y queremos ahora en este momento, ya arribando al final de esta ceremonia, que tú le digas a tus padres esas palabras que quiere expresarles. Bueno, el problema fue cuando le tocó a Joan José Tavares hablar frente al público y sus familiares. Mmm, el muchacho como que se atrabancó, se puso... Bueno, no sé dónde comenzar, pero tengo unos padres que nunca me dieron la espalda. Unos hermanos que siempre me ayudaron. Y una amistad que nunca me dejaron. Nunca, bro. ¡Eso es amor, eso es sentimiento! La celebración fue amenizada, nada más y nada menos que, por Berto Reyes, el duro del acordeón, quien puso a bailar a todos los presentes con su merengue sabroso y contagioso, fue una noche muy especial. Queremos agradecer de manera especial a todos los invitados que compartieron con nosotros este cumpleaños de Joan José Tavares. Fue algo entre familia, entre amigos, nada extraordinario, pero con mucho cariño, con mucho amor, de verdad. Y el tabarito bailó, bailó y bailó, Joan se gozó la fiesta de manera insuperable. Llegó la hora de recoger, pero Berto Reyes continuaba tocando, tocando, tocando y tocando. No quería terminar. De verdad que la pasamos bien. Entre familias y parientes, ¡qué bien se siente! ¡Cuánta alegría, señores! ¡Qué bien la pasamos, de verdad! Queremos una vez más agradecer a todos los visitantes y de paso invitarlos al próximo encuentro, cuando celebraremos el próximo año el cumpleaños, una vez más, de Joan José Tavares, el hijo menor de la familia Tavares. Tavares.